¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y esta vez vamos a ver cómo podemos hacer el modo cuadrícula en el Instagram para tenerlo en este formato. Bueno chicos, como siempre por aquí van saliendo todos los comentarios de los vídeos anteriores, si quieres ser tu parte de uno de ellos, como siempre les invito a que por aquí abajo escriban un comentario y saldrán el próximo vídeo. Si quieres ver el próximo vídeo y que salga tu comentario, no olvides en activar la campana para que te notifique del próximo vídeo y así ver tu comentario. Bueno chicos, como os estaba comentando vamos a tener este modo cuadrícula que está muy de moda ahora mismo en el Instagram y es que vamos a tener muchas imágenes para que en nuestro perfil se vea como más grande, como un modo cuadrícula pero enorme. Así que vamos a seguir los pasos para descargar esta aplicación y ver cómo se utiliza. Bueno chicos, como siempre nos vamos a ir a juegos y tecnología que van a tener aquí abajo el link directo para ir a lo que es descargar la aplicación. Vamos a bajar y vamos a darle aquí donde pone descargar app. Nos va a redirigir a Google Play. Yo como ya la tengo instalada lo único que vamos a hacer es abrirla. Para utilizarla tenemos que irnos a Grip. Una vez ahí vamos a elegir la imagen que nosotros queramos y podemos elegir en varios formatos. Podemos ponerla en 2x2, 2x3, 2x1. El que más yo les recomiendo yo es el 3x2 que coge toda la imagen ampliada. Lo único que tenemos que hacer es darle aquí abajo al chulito y ahí nos va a empezar a cargar. Va a salir un pequeño anuncio pero esto lo podemos cerrar en unos 5 segundos. Aquí lo cerramos y vamos a seguir los pasos que nos dice aquí. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto para ponerlos en nuestro Instagram. Vamos a darle al 1 y se nos va a poner o en historias o en noticias. Le vamos a dar a noticias y nos va a crear una publicación. Aquí le tenemos que dar ahí a siguiente y podremos ponerla en nuestro perfil. Vamos a darle ahí y vamos a ver cómo se sube. Ya tenemos la primera que está aquí. Luego vamos a irnos otra vez a la aplicación de antes, a Coolgram. Vamos a darle a la 2 y en noticias vamos a darle a siguiente, siguiente y compartir. Vamos a irlo haciendo poco a poco y ya veréis cómo sí funciona. Estupendo. El 3, noticias, siguiente, siguiente, compartir. De nuevo, el 4, noticias, siguiente, siguiente, compartir. El quinto, noticias, siguiente, siguiente, compartir. Y nos queda el último, el sexto, noticias, siguiente, siguiente, compartir. Nos vamos hacia atrás y nos vamos a ir a Tecnogram. Y ahí vamos a ver cómo tenemos ya de nuestra imagen. Así podemos hacerlo con un montón, un montón de fotos para poderla poner en nuestro Instagram. Si todavía no me sigues en Instagram, también en la descripción van a tener el enlace para que me sigan en Instagram como TecnogramTV. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Si les ha gustado no olviden darle like. Ya saben, el Instagram lo tienen aquí abajo para que me sigan. Y si les gusta este tipo de formato de video, suscríbete, activa la campana y como siempre nosotros nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.